estaba grabando y se ve me interrumpió una llamada no yo quería felicitar al chino y felicitar al grupo por por lo que se está haciendo por la memoria del pueblo por la memoria histórica de tu manera más que recuerdo es un compendio de memoria histórica que es importante importante en este tiempo por lo que ha ocurrido en los últimos años con tu veremos el desorden urbano el repoblamiento de tu veremos con un desorden con con patologías como el el crimen organizado la violencia el fin de los derechos el el deterioro en muchos sentidos sobre todo en los derechos llegar al pueblo a través de 19 al cabal a 14 al cabal a el registro humillante de las personas que van al pueblo en el camino todas esas cosas este se pueden contrastar con este gran trabajo que están haciendo los de este grupo a favor de la memoria histórica del pueblo un poco para que respeten al pueblo y no respeten a nosotros los tomaremos tomaremos ese desorden que se construyó ahí que no construimos los tomaremos por cierto que nos construyeron de manera que yo felicito a eso la avenida sifontes a no hoy quería añadir lo siguiente rápidamente que pienso que este trabajo que se está haciendo aquí con la colaboración de todos de recordar la dulcería de recordar las babuchas de recordar las procesiones de recordar que no de recordar de rememorar de ponerlo como historia del pueblo valdría la pena hacerlo y es una idea solamente que ayudamos el chino a que el chino prepare su conferencia y en una semana que pudiéramos llamar la semana del pueblo o previa a la fiesta patronales para aprovechar el momento festivo para que en las escuelas más importantes el chino presentará una conferencia sobre la historia del pueblo con ayuda de gráfica con la ayuda de las fotografías puestas y proyectadas en la pantalla que se lleve al aula y valdría la pena para enseñar a los muchachos hijos de las personas de tumereimo y de los que no son de tumereimo que han venido a reparar el pueblo para que vean para que se incorporen a la memoria nuestra un gran trabajo que hay que hacer allí es incorporar esa cultura tumerevense este que no es solamente las anécdotas de ese tipo de los personajes sino también es su gastronomía es su dulcería es su su costumbres sociales su sus ritos este la procesión de la virgen las misas de aguinaldo la el compañerismo el compadrajo de los tumeremens es la familiaridad de las personas que vivimos la la ausencia de diferencias sociales y de y de y de el entender que crecimos en un pueblo donde lo que valía y vale es la conducta honorable de las personas y lo que los califica para ser considerado importante no importante no son los que tienen dinero como los que han llegado ahora importante es la conducta cívica la conducta del pueblo la conducta de los fundadores del pueblo y de los que después poblaron al pueblo su conducta social humana en el pueblo eso es lo que hay que reivindicar y lo que nos puede defender a nosotros de frente a lo frente a lo que está ocurriendo horrible en tumeremos en estos años y sigue ocurriendo y entonces esa es una de las cosas y la otra cosa es este a propósito de la avenida la avenida era un símbolo para nosotros tumeremo era muy lejos un pueblo lejos sin 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 calles asfaltadas sin nada de eso pero teníamos una avenida y la avenida sifonte llegaba a los circos allí por cierto en un espacio este donde los circos se 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 instalaban las circos venían circos buenos y circos muy pobres pero el circo era un espectáculo cuando llegaba el círculo el círculo tomaremos porque tomaremos tenía bueno un momento después hablaremos de eso que llegó a tener dos cines el cine realto del cine victoria que pasaban películas y después alguien tiene que escribir sobre lo que lo que simbolizó para nosotros para nuestra generación las canciones mexicanas y el cine mexicano yo me aprendí de niño y me la sé todavía todas las canciones mexicanas de pedro infante o renegrete de javier solí y tal porque la veíamos en el cine entonces tomaremos nace en el influjo de ese cine mexicano y llegan las las la música criolla al final del gobierno de perejiménez al final de 68 en los años 60 cuando nosotros los tumerebenses empezamos a oír a maddalena sánchez a mario suárez y tal pero no habíamos escuchado gaitas por ejemplo ni por los margariteños ni nada de eso este tomaremos venezuela se incorpora de verdad se pega se pega se pega completa este geográfica y culturalmente a la caída del gobierno de perejiménez en los años 60 cuando nosotros empezamos a conocernos a los maracuchos a los andinos entonces había andinos y porque el gómez llenó de andinos a venezuela ese otro tema los prefectos el chino le podría dedicar el chino fue secretario de la prefectura y conoció muy bien la historia y y en y a tumeremos mandaron siempre prefectos forasteros ese otro tema que trataremos un día el papel de los forasteros en la en la de intrusos en tumeremos los forasteros que venían con poder pues o bien por por la dictadura o bien por los partidos a a jefear en tumeremos que todavía pasa forasteros que vienen a jefear al pueblo yo no soy chauvinista y no soy aldeano para eso pero si tengo orgullo y repulsión a unos tipos recién llegados uno no sabe de dónde vienen que hicieron y tal y vienen a ser jefes en el pueblo yo siempre los he visto con reserva tienen que quedarse en el pueblo y asentarse y probar que son buenos para que uno le pueda abrir el corazón a tanto pirata y sinvergüenza que llega el pueblo la otra cosa es que la avenida era casi uno de los límites el pueblo llegaba hasta el parque ayacucho que queda detrás del pueblo el grupo escolar le roba un espacio a lo que había el parque ayacucho el pueblo llegaba por allí más o menos en los límites trazado por los españoles y y la avenida no era el final del pueblo porque habían dos calles más tres calles más transversales pero ese era una especie de límite del pueblo cuando uno muchacho se se pasaba de esos límites bueno el regaño era grande porque el pueblo estaba no era grande tumeremos no era grande pero éste tenía esos límites la avenida para nosotros tenía un símbolo además que nosotros tuviéramos avenida alguna avenida pues y era una avenida hermosa de verdad era de este cuatro cuadras apenas que arrancaba y en la esquina de ninoyanes donde estuvo ninoyanes y después que y después terminaba ya no 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 llegaba a eran los límites del pueblo allí donde estaba el nosotros le decíamos la quinta de la guardia y estaba el comando de la guardia nacional fue una construcción de que hizo perejiménez y nosotros los tumeremese le decíamos la quinta yo creo que está allí todavía la estructura arquitectónica y esa es la avenida sifonte aproveché para esto para para hacer algunas sugerencias de nosotros reafincar la memoria de tumeremos me parece convertir esto en un movimiento nuestro hermoso de reafirmación de la del gentilicio tumeremense